El Centro de Educación Continua y a distancia del Instituto Politécnico Nacional, a través de sus sistemas de pre-incubación de empresas, ha atendido en lo que va de este año a 24 emprendedores, apoyándolos para iniciar sus negocios. Pero el promedio de que concluya este proceso son sólo seis, explicó María del Carmen Rojas Domínguez, jefa de Departamento de Integración Social y Desarrollo de Negocios. Muchos emprendedores vienen de Secretaría de Economía, entonces pues sí, hay demanda y la verdad yo espero que haya más, porque finalmente el sector emprendedor está en un momento en el que está creciendo mucho y la verdad en la actualidad ya, yo creo que ser emprendedor es lo de hoy, tienes que aprender a ser tu propio jefe y hacer tus propias cosas. Todos, muchos, es como una carrera universitaria, entran muchos y al final se gradúan tres, cuatro, pero a los que sí siguen todo el procedimiento sí se les da un seguimiento. Rojas Domínguez especificó que este apoyo genera que sus empresas se desarrollen y puedan ser de diversos sectores. Esto va dirigido especialmente a emprendedores, digamos que son pequeñas empresas, pero sí, de cualquier giro, tenemos desde turismo, de productores del campo, de algún producto como la miel, tenemos por ahí un emprendedor de cerveza orgánica, de maíz, entonces son proyectos de infinidad de proyectos que abarcan desde el campo hasta servicios. Las asesorías son gratuitas en dos vertientes, plan de negocios e imagen corporativa. El primer acercamiento es personal para analizar todos los puntos para que después la comunicación sea vía internet. El plan de negocios, como sabemos, para un emprendedor es muy importante, específicamente si están buscando algún financiamiento o algún apoyo económico para echar a andar su negocio. Nosotros realmente no tenemos ahorita esa posibilidad de dar apoyos económicos, simplemente nosotros damos el apoyo en el desarrollo de su plan de negocios para que ellos puedan acercarse a alguna otra institución u organismo para que aspiren a un financiamiento. Y por otra parte, el desarrollo de imagen corporativa, pues es el acompañamiento con el emprendedor desde definir el nombre, si ellos vienen con una idea o si ya traen su negocio, pues ver si el nombre es adecuado, también ya posteriormente el diseño de su logotipo, la marca en sí, y pues muchos de nuestros emprendedores que han estado trabajando con nosotros pues han tenido la posibilidad de verlo del registro de su marca ante el INPI. Para más información de la unidad Tlaxcala en Melchorocampo, número 28, en San Pablo, Apetatitlán. Con información de Leónel López, Sistema de Noticias.